10 y 20 de la mañana del sábado y dos sujetos armados asaltaron a rostro cubierto las instalaciones del supermercado Carreras de Yoyeo, ubicado en Avenida Nueva Providencia. El hecho fue alertado e interrumpido por un vigilante quien realizó un disparo al aire para amedrentar a los antisociales, los que huyeron corriendo del lugar. Los hechos aún son materia de investigación. Solo se sabe con certeza que los delincuentes huyeron con un botín que bordea el millón de pesos, como nos informa el teniente Marco Gaete, comisario de Servicio de Carabineros de San Antonio. La situación fue advertida por un oficial en calidad de retiro de carabinero, el cual con su armamento particular debidamente inscrito efectuó un disparo de advertencia hacia los sujetos los cuales emprendieron su vida del local. Ante tales hechos, personal de carabineros efectuó patrullajes por las inmediaciones del sector, no logrando dar con el paradero de los autores del ilícito, en tanto la fiscal de turno dispuso que la investigación se encuentre a cargo de la brigada de robos de la policía de investigaciones. Este suceso sería el tercer asalto a mano armada a un recinto en menos de una semana en San Antonio, hecho que no hace más que incrementar la inseguridad de los sanantoninos. La propia jefa de Recursos Humanos del supermercado Carrera fue quien nos dio sus declaraciones respecto al delito y la incertidumbre que hoy se respira en la comuna. Mira, estamos preocupados por la seguridad, más que nada de todos, tanto como del personal como de los clientes, porque esto hace que andemos todos inseguros, que no sabes en qué momento te va a pasar a ti. No es lo mismo verlo en la tele, los típicos portonazos, los asaltos, estos asaltos en los malls, o sea, si ya pasó en un mall, era lógico que algún día nos iba a pasar. Salimos a hablar con los sanantoninos acerca de su percepción de la seguridad de la comuna y cómo esta ha cambiado en el tiempo. Yo creo que aquí en San Antonio hay que tomar las riendas, como se dice vulgarmente, y hacer un llamado a toda la autoridad, no tan solo a la alcaldesa, al gobernador, intendente, todo, toda la autoridad que trabaja aquí en San Antonio para que termine esto, porque aquí ya no hay seguridad. Mire, yo venía caminando y un joven vendía detrás de una abuelita y yo creía que le iba a saltar y alcanzar su vista era la abuelita y el gallo pasó de largo y me miró feo. La delincuencia es un tema complejo. Si bien el consenso general de los sanantoninos es que está ahí de un aumento, los motivos, según los vecinos, estarían principalmente vinculados al mundo del narcotráfico, el consumo de drogas y la falta de resguardo policial. Efectivamente está un poco más insegura, no solamente la radiografía de San Antonio, sino que todo el país está bastante más inseguro. ¿A qué cree usted que se debe este aumento a la delincuencia? Yo creo que los tiempos han cambiado, la droga entró muy fuerte en la juventud y eso yo creo que disinhibe mucho. Yo trabajo en la locomoción colectiva y se ve mucho. Es demasiado, no hay mucha vigilancia. Carabineros muchas veces en los horarios no se ven en la calle. Ahora falta personal, sabemos que falta personal, pero no sé la autoridad aquí cómo va a solucionar eso. Ahora está la moda de asaltar los locales comerciales. Entonces es demasiado. Hay gente mayor de edad comprando en un supermercado como el Carrera. La gente que ha llegado acá a la zona, yo nací y criaba acá en San Antonio, la gente que llegó a casa de Antonio, gente de afuera que uno no la conoce, el masivo consumo de drogas en la ciudad, la venta a menores de edad. Los delitos a mano armada en nuestra comuna parecían sucesos inusuales hace algunas décadas. Algo que al parecer ha ido cambiando durante los años. pareciera ser que los antisociales están cada vez más organizados y violentos. María José Manso nos cuenta sobre su traumático secuestro vivido en 2017. ¿A ti también te pasó hace ya varios años? El 2017, 2017. ¿Un secuestro? Sí. ¿La delincuencia lamentablemente? También con armas, también con armas. Que por tu cabeza pasan miles de cosas. Bueno, el psicólogo después te dice, hay que hacer el análisis y ver en qué situación quedamos. Porque, claro, después pueden venir, no sé, crisis de pánico, estas cosas de sudoración, ver quién está al lado tuyo, ya empezar a desconfiar hasta de las personas que están cerca tuyo. La verdad es que la delincuencia es un problema de fondo. No existe una respuesta única y absoluta acerca de su crecimiento. Este ha de ser un problema que debe ser afrontado con toda efectividad por parte de la ley, como pide María José. Que el día que los pillen o que se logre una detención, se apliquen bien las leyes, se sepan adecuar a cómo son las cosas. Si es un delincuente, es un delincuente. Lo va a hacer hoy día, lo va a hacer mañana, pero si tienen la oportunidad de tenerlo unos cuantos tiempos presos, que lo hagan. Porque Carabineros y la PDI no sacan nada con hacer la pega si después lo sueltan. Hasta el cierre de esta edición, personal de Carabineros sigue tras la pista de esta dupla delictual que luego de amenazar a quien se atravesara por su camino, escapó con un millón de pesos del supermercado Carreras de Yolleo.